La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness de la Verde Antequera continúa con los cursos de capacitación y certificación para instructores y entrenadores de gimnasios. Dichas capacitaciones iniciaron el pasado fin de semana y continúan este. Los talleres son de fitness aeróbico, entrenador de físicoconstructivismo y fitness, así como entrenador personal. Los cursos se imparten en la calle Independencia, número 1600, en el centro de la ciudad. Todas las capacitaciones son dirigidas a usuarios, instructores, entrenadores e interesados. Los interesados en fitness podrán adquirir conocimientos en aerobismo, spinning, ritmos deportivos, métricas musicales, atención a poblaciones especiales y manejo grupal. Al terminar el curso se otorgará un carnet y certificado avalado por la asociación. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.